Nosotros estamos atentos a la apertura de los cursos gratuitos siempre porque estamos en una época del año complicada para la apertura de cursos. Recuerden que son semestrales, entonces o es siempre en marzo o es a mitad de año. Pero hay una plataforma que es gratuita de Arcos Dorados, es una plataforma educativa con una oferta de cursos de más de 18 opciones. En su mayoría lo que buscan Arcos Dorados lo conocen, de la famosa marca de hamburguesas. La página es maccampuscomunidad.com. Ahí se van a poder inscribir, estos son obviamente en campus virtual, tenés que tener acceso a internet, dispositivo. Pero lo que vas a poder encontrar es temáticas de tecnología pero también de finanzas, todo lo que es encontrar el primer empleo, la empleabilidad. Siempre hacemos foco en esto, a veces es muy difícil poder insertarse dentro del primer trabajo. Bueno, acá vas a tener también acceso a la empresa y también al mundo empresarial con todo lo relacionado a las finanzas, a la tecnología, a recursos humanos, a economía digital y muchas otras opciones más. Van a poder ingresar a la página, esto está disponible tanto en español y en portugués, obviamente que también es una oferta para todo Iberoamérica. Pero en este caso uno puede ingresar totalmente gratuito, deja sus datos personales, después llegan a través de un mail y uno elige el curso, el cual obviamente tenga que ver con donde uno quiera aprender. Así que ingresa a esta página, si te interesa, coloca tus datos y ya podés ingresar obviamente todo esto de manera gratuita.